Hola, somos Adrián, Marco y Martina. Hemos hecho el experimento del huevo sartarín, metiendo un huevo en un tarro con vinagre durante dos días. Produciendo así una reacción química que disuelve la cáscara del huevo entrando en contacto el vinagre con la clara. A los dos días el ácido acético del vinagre desnaturaliza la cáscara haciendo que la superficie quede gruesa y gomosa.